Cursos Gilles Deleuze, Imagen-Movimiento, Imagen-Tiempo Es verdad que hablar tiene muchos sentidos, pero para mí hablar sólo puede tener un sentido. Hablar quiere decir que cada uno se exprese. Es lo contrario de la filosofía. Hay un bello texto de Platón, en un diálogo con Sócrates, donde Sócrates dice, es curioso lo que pasa. Hay asuntos sobre los cuales nadie se atreve a hablar, a menos de ser competente, por ejemplo, sobre la fabricación de calzado o sobre la metalurgia. Y después, hay una masa de asuntos de los que todo el mundo se cree capaz de tener un punto de vista. Es un buen tema socrático, esta masa de asuntos sobre los que todo el mundo cree poder tener un punto de vista y que, entonces, se agita particularmente antes o después de la cena o durante la cena. ¿Qué piensan de eso? ¿Cuál es tu punto de vista? Bien, la filosofía es la materia de la que todo el mundo tiene una opinión. Saber si Dios existe. De eso se puede hablar en el momento del postre. Saber si Dios existe. Sobre una pregunta como esta, todo el mundo tiene un punto de vista. Cada uno tiene algo que decir. Al contrario, acerca de la fabricación de calzado, aquí somos más prudentes, porque tememos decir tonterías. Pero sobre Dios no se teme decir una tontería. Esto es, por lo menos, curioso. Sócrates ha captado, en la aurora de la filosofía, ha captado algo que era perfecto. ¿Por qué? Si comprendemos esto, comprendemos todo. ¿Qué es la filosofía? La filosofía es algo de lo que tú dices de entrada. Ahí no te expresas. Ahí tú no te expresas. El último año yo hablaba de esos llamados que eran el único lado despreciable de 1968. Exprésate, exprésate, toma la palabra. Mientras que no nos demos cuenta, una vez más, que las fuerzas más diabólicas son las fuerzas que incitan, que nos incitan a expresarnos. Esas son fuerzas peligrosas. Consideren la tele. No nos dice, cállate. Nos dice continuamente, ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es vuestro punto de vista? ¿Cuál es vuestro punto de vista sobre esto? ¿Cuál es tu punto de vista sobre la inmortalidad del alma? ¿Sobre el genio de pivot? Entonces es necesario expresarse. Se ordenará su barrio. Se tendrá un cuaderno de cargos. Todo eso. Digo que es un peligro. Un inmenso peligro. Es necesario resistir a esas fuerzas que nos fuerzan a hablar cuando no tenemos nada que decir. Eso es fundamental. Igualmente, toda palabra que consiste en decir su punto de vista sobre algo es antifilosófica. Los griegos tenían una muy buena palabra para eso. Es lo que llamaban la doxa y que ellos oponían al saber. Aún antes de saber si el saber era algo existente. Hay saber. En todo caso, sabemos que la filosofía no es la confrontación de opiniones. Entonces hablar no es yo diciendo, por ejemplo, yo he aquí lo que pienso y ustedes diciendo, bien, yo no pienso así. En la medida en que usted es filósofo, usted rehúsa participar en cualquier conversación de este tipo, a menos que sea sobre lo insignificante. Entonces sobre lo insignificante es muy cómodo y alegre decir, tienes muy buena cara hoy. No, no tengo buena cara. No me siento bien. Eso es la doxa, el reino de la opinión y también es la amistad. La amistad se forma al nivel de la doxa. Hacer filosofía es otra cosa. Hacer filosofía es construir conceptos. A mi modo de ver es un camino de creación. Los conceptos no existen. No están ya hechos. Conceptos que responden a quién. ¿Cuándo es necesario un concepto? ¿Cuándo está bien o mal hecho? No basta con que no sea contradictorio. De ahí la noción de consistencia. Es necesario que un concepto sea consistente. Pero, ¿qué es la consistencia de un concepto? Cuando ustedes hablan de los grandes filósofos, ustedes pueden numerar los conceptos que ellos han creado. Cuando digo cogito, eso no es una proposición eterna. No existía. Es un concepto proposicional que ha sido creado, literalmente, por un filósofo llamado Descartes. Si tomamos el concepto de idea, es un concepto muy raro, extraordinario. No es un asunto de opinión. Es por eso que la filosofía implica un saber. Es como en matemáticas. Si usted no sabe lo que es el cogito, si usted no sabe lo que es una idea, usted puede interesarse en la filosofía. Usted no hace exactamente filosofía. Bien, el último año hablé de un concepto que está firmado por Berzong, que es el concepto de duración. Entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Si alguien dice, no estoy de acuerdo. Es como si alguien dijera, no estoy de acuerdo con Matisse. De acuerdo. No estás de acuerdo con Matisse. Bueno, ¿a quién le molesta? ¿Qué quiere decir eso? Es un no sentido. A menos que se me diga, tengo otro concepto. He creado otro concepto que vuelve a aquel otro ineficaz o inconsistente. Entonces, ahí sí. Pero en ese momento, ya no es, yo no estoy de acuerdo. Es otra cosa. Entonces, hablar no es decir su punto de vista sobre algo. Al contrario, para responder a la pregunta, cuando yo digo que lo que quiero verdaderamente este año es que ustedes hablen, eso quiere decir que si son ustedes quienes vienen y yo quien habla, eso está bien. Pues nuestra tarea consiste en decir, sea a nombre de su pensamiento, sea a nombre de un sentimiento. Hay sentimientos de pensamiento. El pensamiento es múltiple. Lo que no quiere decir, sí, en tu asunto tengo la impresión de que hay algo que no va, que está desequilibrado. O ustedes me dicen, eso me despierta, lo que tú dices despierta en mí algo que yo no había pensado. Y si se ponen las dos en relación, ¿qué es lo que pasa? O bien usted me aporta un ejemplo. Ustedes me dirán que deduzco cosas menores. No del todo. Una pequeña corrección puede cambiarlo todo. Es por eso que si tomamos hablar en ese sentido, ustedes tienen perfectamente la posibilidad de hablar. Ha sucedido muchas veces el último año que alguien habla y sorpresa algo en lo que yo no había pensado y que enseguida implica para mí cambios muy importantes. Esto es lo que quiero decir. Es lo que quiero decir con la esperanza de que ustedes acepten estas condiciones. Tomemos un ejemplo, un filósofo muy difícil que se puede considerar como el filósofo por excelencia, Spinoza. Hay un sistema eminentemente conceptual de Spinoza. ¿En qué es un gran filósofo? Es que ese sistema de puros conceptos es al mismo tiempo la vía más extraña de todas. Es como un animal. Es un sistema viviente. Segundo estado. Hay opiniones espinozistas. Es decir que hay gente que dirá, como dice Spinoza, deducimos. Spinoza es panteísta. Dios está por todas partes y todo está en Dios. De ser necesario dirían, como dice Spinoza, Dios está en todas partes. A eso yo llamo opinión. Hay otra cosa aún. Diríamos que el espinozismo ha mantenido o engendrado corrientes de opinión. Hay otro estadio. Hay, por ejemplo, escritores o artistas, o gente como ustedes o yo, supongamos, no filósofos. Sin embargo, ellos pueden haber leído a Spinoza. Han recibido un golpe, como si eso que tenían que hacer o eso que tenían que pensar estuviera en resonancia con ese tipo que ha vivido en el siglo XVII y eso los golpea. Ellos no son filósofos. No se proponen hacer un comentario de Spinoza. No son profes. No van a explicar lo que dice Spinoza. Tienen cosas mejores por hacer. A favor de este encuentro, he aquí que se produce algo prodigioso. Que este encuentro los anima para su propio trabajo o para su propia vida. Un escritor escribe. De golpe, páginas de las que decimos, es Spinoza. No que Spinoza hubiese podido escribirlas. Es el caso de Lawrence. Es el caso de Miller. Tienen a Spinoza para lo que ellos quieren hacer. Es curioso. Y puede serlo de los no escritores. Fuera de ser escritor, artista. Puede serlo para gente en su vida. Algo los conmueve. Como decimos para simplificar. Ellos no son de hecho. Exactamente como antes. No que hagan filosofía. Pero han comprendido. Han comprendido con la filosofía como algo puede conmovernos. Viendo las obras de arte. Y eso puede conmoverlos a ustedes para orientarse a su vida, sea a sus actividades. Algo pasa. Algo que pasa de ustedes en él. Entonces yo diría que el concepto filosófico no es solamente fuente de una opinión cualquiera. Es fuente de una transformación muy particular donde entre un concepto filosófico, una línea pictórica, un bloque sonoro musical, se establecen correspondencias. Correspondencias muy, muy curiosas, que a mi modo de ver no es necesario teorizar, que yo preferiría llamar la afectividad en general, el dominio del afecto o de la afectividad. Y donde eso puede saltar de una obra filosófica, es decir, de un concepto, a una línea, a un conjunto de sonidos. Son los momentos privilegiados, son los momentos privilegiados del espíritu.